Nos encontramos con los dos organizadores de la carrera extrema aquí en Tenango de las Flores. Cuéntenos un poco acerca de esta carrera. Bueno, somos dos de los organizadores, realmente somos más organizadores, junto con el equipo de bicicleta Chipichipi que nos apoyó y la asociación UJAR de protección a animales, también nos apoyaron. Fueron nuestro staff, nuestro apoyo y bueno, el principal apoyo que tuvimos y la persona que nos hizo el fuerte, que creyó en nosotros, que nos dio el apoyo es el contador Rafael Alpiza, que fue el que nos apoyó a realizar esta carrera con su patrocinio de H2O WOW, a los que estamos completamente agradecidos por el evento. Tuvimos otros patrocinadores también como Volkswagen, Canabor, Canam y Pongrate, que también nos apoyó secundariamente, ¿verdad? De acuerdo a nuestras posibilidades, bueno, pues tratamos de hacer el evento lo mejor posible gracias al apoyo de mi socio y mejor compañero, bien, que fue el que si no hubiera sido con su apoyo, pues no lo hubiera realizado. ¿Cuántos corredores están participando? Fue un promedio de 200 corredores que vinieron a participar de México, Pachuca, Tulancingo, Puebla, Tlaxcala, Villahuares, etc. Los comentarios que hemos escuchado durante la carrera y ahorita que ya sé que hubo el evento o el reto, no, no carrera, perdón, el reto, muchos comentarios muy buenos, otras personas nos han dicho que si se va a hacer para la próxima o el próximo año o cuándo podemos organizar. ¿Qué se va a perfeccionar para la próxima carrera? La coordinación, la coordinación con las autoridades o definitivamente a lo mejor hacerlo como particular, digo, el apoyo por el ayuntamiento fue nulo, el presidente de la Junta Auxiliar de Otenango hizo lo que más pudo dentro de su alcance, pero nos hace una lástima, ¿no?, que ni la Secretaría de Turismo, ni la Presidencia Municipal, ni nadie se interesó tantito en nuestro evento. Gracias a Dios, pues no necesitamos de ellos, las únicas personas que sí les hacemos su reconocimiento y que la verdad, mi respeto es para ellos, un agradecimiento para Protección Civil, se guardaron a la altura, mi respeto, el apoyo fue bastante bueno, y vaya, es la idea, ¿no?, de trabajar en equipo. Yo no sé qué intereses se tengan, pero parecen niñas, la verdad no cumplen la palabra. La semana pasada se les pidió el apoyo para que se hiciera una limpia, porque muchas personas a las que nos fuimos a invitar, se les dijo que vinieran, que conocieran, y nos comentaban que ellos no habían venido, pero que escuchaban cosas muy padres de las vistas y todo eso. Dada la ocasión que la semana pasada se les pidió el apoyo para hacer la limpia, aparentenos obstáculos y todo, hasta el día de hoy no cumplió nada. Con el equipo que mencionó mi compañero, mi socio, hicimos ayer, hicimos hoy, otra vez limpieza, porque la verdad el presidente nos quedó muy mal. Trabajando como equipo, sin fines de lucro, digo, y lo repito, ¿no?, si no hubiera sido por el señor Rafael, nosotros no hubiéramos podido realizar el evento sencillamente, y, este, digo, también el presidente de la Junta Auxiliar hizo lo que pudo dentro de su alcance, digo, desafortunadamente no cuenta con los respaldos necesarios. No sé si la gente que esté detrás no se dé cuenta que este tipo de eventos no es para nosotros, sino es para la población. La gente se va muy contenta, nos dice que tenemos paisajes muy bonitos, que quieren más eventos de este tipo, y es una lástima que por niñerías no los podamos llevar a cabo. Digo, gracias a Dios, nosotros sabemos trabajar a nuestra manera, con nuestros recursos, realmente hicimos lo que podíamos con lo que teníamos, y esperamos que les haya gustado a la gente, tratamos de dar nuestro máximo, y, pues, bueno, esperemos que la próxima vez, más guachinangenses, aparte del señor Rafael, los que cierren al PISA, tengan más confianza en nosotros, es una lástima que, a las gentes que se les va a pedir el apoyo, pues, simplemente nos dijeron no. Este, el señor Aurelio, del Chichotacos de Pichotes del Paraíso, nos apoyó, las hamburguesas Giret, nos apoyó, este, que a lo mejor no son los grandes negocios de guachinango, ¿no?, pero, la convicción que tienen ellos para apoyarnos, lo dice más que cualquier otra cosa, ¿no?, y, y mejor en personas como ellos, contamos con el apoyo, que las autoridades, que, pues, es su chamba, ¿no? ¿Qué sucedió con los lugareños de aquí, de la Junta Auxiliar? ¿Se sumaron con ustedes? No, de negativo, nadie, nadie, nadie. La limpieza, el, el profesor, este, Toño, Toño Hernández, director del Censicolá, nos hizo un superparo, realmente yo tengo las imágenes, nosotros limpiamos ayer, este, su club de, de bicicletas Chipichipi, nos hizo un superparo, ayer se pasaron con nosotros, fletándose todo el día, para levantar, ayer terminamos nosotros, a las dos de la mañana, de hacer los pocos obstáculos, que pudimos hacer, y a las cuatro de la mañana, estuvimos aquí, trazando de nuevo la ruta, porque, pues, sí, porque sí, es muy, muy feo, ¿no?, que, que no se cuente con el apoyo, y que la gente no se dé cuenta, que el beneficio no es para nosotros, que es para ellos, que la gente que venga acá, va a generar una derrama económica, que les va a convenir a ellos, no a nosotros. ¿Cómo trae las cosas? es de que, por ejemplo, toda la derrama económica, ahorita que hay, si pudiéramos hacer otro evento, van a venir con gusto, porque les gusta el paisaje, entonces, lo que tenemos que hacer, es mantener limpio todo esto, hay otras personas que vienen, les encanta el paisaje, los comentarios que les han dicho, está muy padre, les gusta mucho la vista, y, pues, dejadlo perder por tanta basura, que, no sé cada cuando, limpian aquí, o qué es lo que pase, pero la verdad, está muy sucio, está muy sucio, nosotros tratamos, de limpiar, hicimos todo lo que, todas las personas que están atrás de nosotros, apoyándonos, y, pues, bueno, tenemos un buen resultado, les gustó a todas las personas, y, nos han preguntado, que si vamos a hacer otra, o cuándo podremos hacer otra, la verdad, es ahorita, descansar un rato, nuevamente, hacer otro proyecto, y, con gusto, invitar a todas las personas, a que se unen, a que nos apoyen, porque todo esto, gracias, la derrama económica, es a ellos, sí, aquí salimos ganando todos, pero manteniendo, la, el lugar, limpio, más que nada, limpio, ¿qué caracteristas tuvo esta ruta? un terreno, capo traviesa, este, un poco de agua, y, pues, muchas ganas de, de hacer el evento, este, es importante, que, el mejor tiempo que lo tuvimos, bueno, que tuvimos en la primera oleada, fue de un guochinganguense, y, como pastelar, sí, este, y en paso que hizo, y, y, y qué bueno, que, él se dedica a correr únicamente, en carreras de, de distancia, de siempre concreto, esta vez se metió a lo que era todo terreno, y le fue a dar también, una felicitación a él, y, 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 pues, gracias por el apoyo. ¿En esta ocasión hubo premiación? No, no hay, no hay premiación. Nada más. No hay premiación, lo que pasa es que, es un reto, no es una carrera, si fuera una carrera, hubiéramos metido tiempos, y lugares, y todo eso, nosotros no lo hacemos como una carrera, lo hacemos como un reto, ¿sí? Lo hacemos como un reto, ¿para qué? Para que todas las personas vean, qué tanto pueden hacer. Muchas personas, hoy, fue su primera vez que corrieron, y, terminaron, nos han dicho que les gustó, que es la primera vez, y que están ya, de acuerdo en hacer otra vez, ¿por qué? Porque les cambia la mentalidad. Lo único que, que les damos, es lo que hacemos, o lo que nos han dado en otras carreras, mucho más grandes, que ahorita estamos igual nosotros, con ellos dando lo mismo, ¿sí? Y el costo es mucho menor, que lo que nos cobran en otras carreras. Lo que se dio, es esta playera conmemorativa, ¿sí? Y, esta medalla, la parte de enfrente es, dice nuestro, el nombre de nuestro, nuestro crossfit, nuestro boss, ¿sí? Y la parte de atrás, dice, retotenango. Es lo que damos, y aparte, hidratación. Algo que quieran agregar, para concluir la entrevista, con el imparcial de la Sierra Norte. Pues, sí, un llamado a todos los pauchinangenses, que dejen de ser apáticos, que dejemos de estar siempre abajo, de Zacatlán, de Villacuárez, de Chinapapa, y que dejemos de ser mediocres, que buscamos, avanzar un poco más, que no esperar a que venga un gobierno, y que nos den las cosas en la boquita, que nos enseñe a trabajar, y que nosotros trabajamos, porque no sea. Sí, más que nada es eso, aprender a trabajar, que confíen en nosotros, y allí van otras personas, que puedan traer otros proyectos. Nosotros trajimos este proyecto, ¿les gustó? Vamos a traer más proyectos, tenemos otras ideas, otros proyectos que tenemos en mente, y los tenemos que realizar igual que este, igual y mejor. Gracias. 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 Gracias.